He vuelto a ver lo bello que es la mañana Y a disfrutar más de un café A renunciar a cada vicio que odiaba Y que lentamente me mataba He vuelto a ser el hombre aquel que te amaba Tú eres la razón, tú eres la razón Solo saber que estás aquí Tú eres la razón, tú eres la razón La razón de ser feliz Alegría de mi vida Alegría de verte Le haces bien a mi corazón ¡Gracias! ¡Gracias!